Que el coronavirus haya causado una crisis a nivel mundial no es novedad. Esta pandemia ha hecho que los gobiernos de varios países, como Italia y España, hayan declarado el estado de alerta sin dejar salir a la población de sus casas, mientras que en otros países, como en Estados Unidos, todavía no es obligatorio. Aún así, muchos ciudadanos se encuentran en cuarentena voluntaria en sus casas mientras comparten sus actividades del día a día en sus redes sociales, compartiendo siempre el hashtag YoMeQuedoEnCasa. Como era de esperar, hay miles de eventos cancelados por el COVID-19. En este vídeo te mostramos los que más impacto han tenido y te informamos de las nuevas fechas que las organizaciones han anunciado por el momento. El evento que dio el pistoletazo dentro de la lista de eventos cancelados por el coronavirus fue el Mobile World Congress. La asociación GSM, encargada de organizar el mayor evento de telefonía móvil del mundo, anunció a mediados de febrero la cancelación de este por la preocupación global de la propagación del virus. Al contrario que otros eventos, ha sido totalmente cancelado, por lo que la próxima reunión será Mobile World Congress 2021 en marzo del próximo año. A raíz de su cancelación y con el número de infectados creciendo exponencialmente, muchas compañías decidieron no participar en eventos como WATM del sector del control aéreo o Infarma del sector farmacéutico. Aunque WATM ha sido cancelado totalmente, Infarma ha sido pospuesto con sus nuevas fechas del 30 de junio al 2 de julio. Eventos deportivos, como los Juegos Olímpicos, que este año se celebraban en Japón, también han sido pospuestos. Este acontecimiento, que es organizado una vez cada cuatro años, congrega competiciones de más de 35 deportes diferentes. Tras reunirse con el primer ministro de Japón, el presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, anunció el aplazamiento de los Juegos. Las nuevas fechas del evento serán del 24 de agosto al 5 de septiembre, pero en este caso, del 2021. Otros eventos deportivos, como el Grand Prix de Australia y la temporada del NBA, han sido completamente cancelados. Las noticias de que eventos como el Coachella, uno de los festivales de música más conocidos a nivel internacional, también eran pospuestos, han decepcionado a sus fans, que ya habían comprado billetes y reservado su alojamiento para tal ocasión. En este caso, el evento ha sido pospuesto a octubre, mientras otros festivales, como el Ultra Music, de música electrónica, no han tenido tanta suerte con su cancelación en este 2020. Eventos relacionados con la educación, como las graduaciones de miles de estudiantes, también han sido canceladas. En la Universidad de Toronto, han llegado a crear una página de firmas para posponer el evento que tantos estudiantes esperaban con expectación. Pero esto no ha afectado solo a grandes eventos, sino también a todos los mercados y eventos locales que se iban a producir durante estos meses. Por ejemplo, Unlocked, una empresa social de Estados Unidos en la que ayudan a mujeres sin techo, está reajustando su estrategia para vender las joyas que producen. Participaban en más de siete eventos durante los próximos meses, en los que estaba previsto el lanzamiento de su nueva línea. Sin embargo, cuatro de ellos han sido cancelados y tres están por confirmar sus nuevas fechas. En la red social de LinkedIn, muchos profesionales del sector de los eventos y del turismo comparten su preocupación mediante el hashtag postpone don't cancel o postpone no canceles. Y desde Event Live os animamos a que os unáis a esta iniciativa. De esta forma, conseguiremos avanzar y salir de este pequeño bache por el que estamos pasando. Os dejamos los links de los casos comentados en la descripción. Si queréis una lista detallada de las nuevas fechas de ferias y congresos en Madrid y Barcelona, podéis acudir a nuestro blog en www.eventlive.es. No os olvidéis de suscribiros si queréis estar al día de lo último en eventos. Esta vez vamos a cuidar de nuestros seres queridos sin dejar de disfrutar de nuestra event live. Aunque sea desde casa, hay muchas formas de hacerlo. Siete, dici no, o yoga in diretta su Instagram? Alle 18 c'è Flash Mob in balcone, si canta al sole mio. La mattina ho workout su Facebook in diretta, no, 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 no. A mezzogiorno c'è l'altro Flash Mob, sempre sul balcone, si canta musica e il resto scompare, però segnate lì. Nel pomeriggio c'è la diretta Fedez e Chiara Ferragni, non posso perderla. Prossimi giorni un casino, c'ho già tre inviti a pranzo su Skype, due cene in videocall su WhatsApp, nemmeno nel weekend, c'ho due apericina su Microsoft Teams. Ma anche la prossima settimana ti dico che si aggiunge il concerto di Albano Romina su TikTok, il corso di Pilates su YouTube, un compleanno su Messenger. Guarda, senti, è un casino, vogliamo magari organizzarci per la prossima fine del mondo? Grazie.